Lo disfrutes, yo creo que sí lo vas a hacer, Heroicos. Fuimos tan frágiles, Fuimos un beso y despedidas, Fuimos tan graciles, Fuimos infantes y maduros, Fuimos futuros de alegría. Fuimos sonrisa, Ante el adverso y cruel destino, Fuimos tan mágicos, Fuimos astutos y ladinos, Fuimos románticos, Fuimos hermosos y pujantes, Fuimos cantantes de los caminos. Fuimos un día, Cierta agonía, Que se marchaba y luego volvía, Fuimos un leito, Fuimos poesía, Somos un sueño, Una autopía, Fuimos rebeldes, Contra un futuro fantasioso, Contra la ráflora. Dimos de golpes a sus mozos, Fuimos su lápida, Y en ese instante de la historia, Fuimos memoria, De un gesto hermoso. Somos de rabias interminables, Huellas de sabia, ruda y amable, Somos decencias incorruptibles, Somos audiencias de lo inaudibles, Somos audiencias de lo inaudible, Fuimos un día, Fuimos un día, Cierta agonía, Que se marchaba y luego volvía, Fuimos un pleito, Fuimos poesía, Hoy somos un sueño, Una autopía, Hoy somos un sueño, Una autopía, Que aprovecha el sol, Que aprovecha el sol, Con su mirada pendiente, De cualquier dolor, Somos pueblo silente, Que aprovecha el sol, Con su mirada pendiente, De cualquier dolor, Hoy somos un sueño, Que aprovecha el sol, Con su mirada pendiente, De cualquier dolor, Somos pueble silente, Que aprovecha el sol, Somos pueblo silente, que aprovecha el sol, Con su mirada pendiente, De cualquier dolor, Somos pueblo silente, Que aprovecha el sol, No es por el que me da a mí y me da cualquier dolor Y somos pueblos silencios que aprovecha el sol con su mirada pendiente de cualquier dolor. Gracias por ver el video.